Bueno, hoy vemos las consecuencias de Hermín, que es un ciclón conformado en el África subsahariana que se acercó a Canarias y que si bien su núcleo no llegó, por suerte, a impactar sobre las islas, sí que ha dejado en tres días las precipitaciones más importantes que ha tenido ningún septiembre en la historia de Canarias. Y esta caída de agua permanente ha llevado consigo a importantes daños materiales, decía hoy en el Pleno del Parlamento la suerte de que no hayamos tenido que lamentar ningún daño personal y eso es lo más importante ante cualquier fenómeno que sufra Canarias y entre los municipios afectados. Uno de ellos, por su singularidad, por su lejanía, por su problema de conexión, es la aldea, que estuvo incomunicado tanto por el norte como por el centro. De hecho, se está haciendo una obra importante del convenio de carreteras para unir este municipio con el resto de la isla de Gran Canaria y prácticamente tienen una sola vía y han tenido importantes desperfectos que están siendo cuantificados y que desde el Gobierno de Canarias también vamos a recabar esa información para ayudar en lo posible ante los daños producidos como se hace con aquel fenómeno a los aldeanos y a las aldeanas. Ayer, el alcalde Tomás Pérez, que además es miembro de la Ejecutiva de la FECAN y que ha estado en todas las coordinaciones de estos días, cosa que también le agradezco, trasladaba la petición de poder visitar las islas y en este caso, perdón, el municipio y automáticamente me he desplazado. Y bueno, viendo los daños importantes que han podido ustedes también comprobar en viviendas, en espacios agrarios, en infraestructuras, en carreteras, que es el paso del ermín por Canarias, ¿no? Por tanto, daños materiales que tendremos que responder a ellos, lo más importante es que ningún daño personal. Y esperemos que en cualquier fenómeno que tengamos en Canarias, que hemos tenido muchos en estos años, podamos terminar siempre diciendo lo mismo, ¿no?